Ojalá Ojalá Es un pedido de Pablito Le pedimos el acordeón a Manuel Lo primero que quise Fue marcharme muy lejos En el álbum de cromos Era designación Pegábamos los delirios Que odiaban los espejos Guantes de Rita Hayworth En el álbum de cromos En la ciudad Embró mi vida Por todo lo que tengo Que sin nada Se lo di Y así crecí Y así crecí volando Y volé tan deprisa Que hasta mi propia sombra De vista me perdió Para borrar mis huellas Destroché Mi camisa Confundí Confundí con estrellas La luz En el álbum de cromos 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 La canción de Joaquín Sabine Música de Carlos Varela Que muchos conocen por aquella canción Que se usó al final de Melon Fire La película con Nelson Washington Una palabra Compositor guano Magnífico